¡Suscríbete al canal! Uno de los protagonistas indiscutidos desde que inició esta pandemia es el Ministro de Salud Pública, Daniel Salas. Su imagen y su voz han estado presentes en millones de televisores y teléfonos celulares durante casi todos los mediodías, desde marzo hasta hoy. Durante casi cinco meses, sus reportes epidemiológicos diarios y las reglas nacionales que dispuso para contener la propagación del virus despiertan fuertes sentimientos. Desde una adhesión inicial casi masiva que aceptó sus criterios técnicos sin discusiones ni controversias, hasta un presente de opiniones divididas con gente muy molesta y grupos empresariales, alcaldes y ciudadanos presionando fuertemente contra los cierres y las restricciones que les imponen las alertas sanitarias. Escuchar al doctor Salas es, para la mayoría de los costarricenses, algo común y cotidiano. Sin embargo, conversar con él es poco usual. Esta noche tenemos la oportunidad de conversar con él de una manera diferente a las conferencias de prensa. Buenas noches, don Daniel, doctor Salas. Bienvenido al set de Costa Rica Noticias. Buenas noches, don Ernesto. Un gusto estar acá compartiendo con usted y con toda la audiencia. Doctor, todo el mundo escucha sus reportes y comentarios en la conferencia de prensa de los mediodías. Pero fuera de eso, usted casi no da entrevistas. Incluso hay quien dice que su equipo lo tiene muy resguardado, casi secuestrado. ¿Qué dice usted a esas afirmaciones o esa idea? No, no. Más bien, es un asunto de que yo tengo secuestrado al equipo porque el trabajo es muy intenso, el trabajo es muy fuerte. Hay que estar pendiente de demasiadas cosas de coordinación, de estar dándole seguimiento, acuerdos, de estar coordinando con diferentes grupos. Es de verdad que vivir una pandemia como esta, de un trasfondo sanitario para cualquier ministro de salud y cualquier ministerio de salud o Secretaría de Salud, como quieran llamarlo, va a ser algo extra, extra demandante de lo que es normalmente ese rol, ¿verdad? Porque sabemos que obviamente pues la salud está en múltiples asuntos, en múltiples aristas. Pero esto es muy, muy, muy demandante. Hay que estar totalmente atento a la coordinación y a estar haciendo que las cosas pues avancen de la mejor forma posible. Don Daniel, usted es un médico epidemiólogo, un funcionario de carrera del Ministerio de Salud. No es un político, pero de pronto, a los 43 años, le tocó poner literalmente la cara a una de las circunstancias más graves y delicadas que ha vivido el país. ¿Cómo se lleva esa hiperexposición pública que tiene ahora? La gente incluso está pendiente de si usted tiene cara de cansado, si se lo ve deprimido, si tiene la corbata torcida. ¿Cómo vive esto de estar expuesto todo el tiempo al escrutinio público? Es algo diferente, definitivamente. No es algo que después uno haya buscado, pero es parte de lo que el Ministerio de Salud en medio de un asunto eminentemente de repercusiones y de orígenes sanitarios. Y no es tan fácil, de verdad, acostumbrarse a esto. Yo, la verdad, pues, más bien trato de estar muy enfocado en el trabajo en sí y después con mi familia, pero también uno sabe que en medio de esto, pues, hay, como usted dice, muchas atenciones múltiples de diferentes formas y sabemos también que la pandemia va cambiando su tonalidad, va cambiando su dinámica, va cambiando su trayecto y eso, pues, involucra el hecho de que no exista siempre como esa forma, digamos, sistemática de verlo a uno. Obviamente, pues, la voz, como usted dice, la voz, la cara de uno ha sido muy conocida en medio de esto, pero no es por algo como de lo que yo me sienta orgulloso, particularmente para nada. Yo más bien le haré muchas gracias a Dios cuando eso termine, cuando podamos decir que Costa Rica salió lo mejor posible de todo esto. Y cuando ya, pues, dejen de escucharme tan seguido, en el sentido de que queremos que esto ya termine. Sabemos que todavía faltan meses, sabemos que faltan todavía un trayecto importante hasta que se alcance, pues, posiblemente la opción de la vacuna, ¿verdad? Pero que claro que es algo que es nuevo para mí y que ha sido adecuarme algo que yo ni siquiera esperaba, ¿verdad? Ni lo había buscado. Esto vino, pues, por asuntos ya propios del cargo y en medio de una pandemia que nadie previó, nadie pudo decir, ¿verdad? En el 2020 ya venía la pandemia, ¿verdad? Ministro Salas lo asumió porque él sabía que venía jamás. Doctor, incluso ahora que usted habla de los tiempos, en las charlas iniciales que usted dio cuando empezó a explicar inicialmente lo que se venía, lo que se sabía en aquel momento, en aquellas primeras conferencias en marzo, usted fue graduando con mucha, diría yo, habilidad. Ahora usted me corrige si fue habilidad o qué fue. El tema de los tiempos. En principio se hablaba de días, después se empezó a hablar de semanas y usted ahora acaba de tirar arriba de la mesa la palabra meses y que es lo que todos estamos previendo y anticipando. Pero esta manera de trasladar el tiempo que esto iba a durar, ¿fue pensado, fue calculado, fue parte de una estrategia o fue parte de la sorpresa de encontrarse en el medio de una pandemia para usted también? Es que en esto hemos ido conociendo muchísimo. La mayoría de la información que tenemos ahora, en marzo no estaba disponible. Y conforme el virus se ha ido conociendo, hemos ido viendo, por ejemplo, estudios donde en algún momento se pensaba que la inmunidad de rebaño, que es la inmunidad que se consigue cuando un 60, un 70% de la población ya tiene anticuerpos, tiene defensas efectivas contra el virus, no se sabía qué tan rápido se iba a alcanzar. Entonces sí sabíamos que iba a tratarse de varios meses, que no iba a ser tampoco de dos semanas, pero hasta que ya se empezaron a ver estudios en otros países como España, como Suecia, donde ha habido una circulación bastante importante del virus y se veía que los anticuerpos alcanzaban un 5 o 7%, ¿verdad? Y uno esperando que fuera un 60 o 70% o cercano. Entonces uno se da cuenta que esto pues iba para más tiempo. Y como yo indico, no ha habido ningún país, es normal, ¿verdad? En medio de una pandemia que no tenemos precedentes, un coronavirus que ataca al mundo de esta forma, no había forma de estimar, ¿verdad? Y de decir esto, iban a ser tres meses, iban a ser cuatro meses, iban a ser cinco meses. Lo que sí está claro ahora es que pues las olas están amenazando a todo el mundo. Ahora las siguientes olas subsecuentes, donde ya muchos países han logrado salir de la situación inicial, pero al haber mucha gente que no ha contraído el virus, que no se ha expuesto al virus, existe ese riesgo de brotes o rebrotes o nuevas olas que llevan a que esto se extienda en el tiempo. Y por eso es que decimos que posiblemente hasta que no haya un tratamiento altamente eficaz y muy accesible, o la vacuna en sí, o la inmunidad de rebaño, pues decir que esto se va a acabar todavía no es algo real, es algo verdad que uno pueda decir. La incertidumbre es uno de los elementos más difíciles con los que estamos lidiando, esa incertidumbre, esta sensación de no saber cuándo esto se termina. Las decisiones, doctor, que usted toma, que toma el equipo de salud, pero que usted lidera, tienen consecuencias para millones de personas en Costa Rica. Es cierto que usted no maneja la política económica, pero hoy su criterio médico tiene un impacto decisivo en la economía y el gobierno está recibiendo muchas críticas por eso. ¿Se agotó el modelo de comunicación que aplicaron al inicio? ¿Falta transparencia al comunicar las decisiones? No, Ernesto, yo he seguido noticias a nivel internacional y esto que usted indica, donde hay reclamos, donde hay manifestaciones, donde hay disconformidades por parte de un sector de la población que uno entiende o no entiende lo doloroso que es el hecho de tener un negocio y no poder trabajar. O sea, eso es algo que es frustrante. Yo, créanme que no he vivido esa situación, no puedo decir que lo he sentido por cabeza propia, pero debe ser algo desesperante. Y yo en eso no quiero tampoco minimizar y decir que es que lo reclaman o que están levantando sus voces sin razón. Pero lo cierto es que esto se está dando en todo el mundo. Países desarrollados, países en vías de desarrollo, países que uno diría de no. Aquí ya el entendimiento de lo que ha pasado es más fuerte y no, se está dando en todo el mundo. Es un fenómeno global, tal como lo es una pandemia de estas. Y lo que sí es claro es que ya muchas autoridades internacionales han indicado que en la medida que los sanitarios, o sea, que no hayan decenas o cientos de muertes en cuestión de una semana, esté compensado, lo demás tiene más oportunidades de seguir adelante. Y es que es difícil, ¿verdad? Los países donde ya la gente se está muriendo no por COVID, se está muriendo por un infarto y que ocupa una unidad de cuidados intensivos y no está disponible. Gente que se está muriendo porque tuvo un accidente de tránsito y ocupa la unidad de cuidados intensivos y no está disponible. En ese momento la gente no quiere salir a ningún lado, hacer ninguna actividad. O sea, el miedo que se apodera de la gente al saber que cualquier cosa que le puede pasar y que los servicios están colapsados es tan fuerte que la gente no quiere hacer actividad comercial. Entonces, en eso, créame que yo entiendo mucho los reclamos, o sea, de punto de vista de que hay mucha frustración en medio de todo esto. Pero lo cierto es que si lo sanitario no se controla, es lo que yo indicaba, lo demás no tiene oportunidad de surgir, ¿verdad? Entonces tenemos que encontrar esa forma de buscar un equilibrio que no es absoluto ni es perfecto, pero lo más cercano posible. Don Daniel, recién yo le mencionaba el tema de la transparencia, porque es parte de estos reclamos que se le hacen. Esta semana la Sala Constitucional le ordenó a usted, en su condición de Ministro de Salud, que tiene la obligación de suministrar una serie de datos anonimizados o despersonalizados sobre los pacientes con COVID-19 a las radioemisoras de la Universidad de Costa Rica, a un grupo de periodistas que le habían pedido estos datos. Los magistrados señalan incluso que hay una contradicción entre la argumentación que había hecho el Ministerio de decir que tenían mucho trabajo y que no tienen la información sistematizada y a la vez demostrar en conferencias y en decisiones que toman que sí tienen esa información sistematizada. ¿Hay o hubo una resistencia, por alguna razón que usted quiera explicar, una resistencia para compartir la información despersonalizada con la prensa? No, no, vean Ernesto, lo que ha pasado con esto es que en medio de una pandemia tan rápidamente, que evoluciona tan rápidamente, y yo creo que casi que muchos compañeros epidemiólogos que trabajan en vigilancia de la salud de los otros países van a estar de acuerdo conmigo, hay datos que no son absolutos, no están en la base de datos y se quedan de forma permanente, requieren ajustes, requieren de, por ejemplo, el mismo lugar de residencia, y nosotros de repente la información que tenemos inicialmente es del EDUS y entonces reportamos que tal cantón tiene nuevos casos, tiene tantos nuevos casos, pero en cuestión de cuatro o cinco días, una semana, puede ser que eso se verifique y se dé cuenta que no era ese cantón, que ese cantón era el del lugar de residencia, pero hace seis meses, o hace cuatro meses, o ahí donde vivían los papás, pero él había reportado que vivía ahí. Hay datos que cambian también, ajustes en edad, que tal vez eran 38, se reportaba que eran 40, ya se confirma, pero eso está en constante depuración. Nosotros lo que habíamos dicho en todo momento es que la base de datos la íbamos a poner a disponibilidad cuando ya tuviéramos un avance importante de la pandemia y todo mucho más sistematizado, la íbamos a hacer pública. Y al final, pues, vamos a trabajar para poner la disponibilidad, pero no ha sido absolutamente ninguna mala intención, simplemente lo que se hace generalmente en ese tipo de brotes, en ese tipo de epidemias, es que la base de datos se pone cuando ya está mucho más alojado, cuando está casi que cerca de la finalización, para que la gente pueda usarla incluso para sus estudios o para lo que se quiera. Esa es la ruta, en realidad nosotros en eso hemos sido pioneros en tener, por ejemplo, datos abiertos, la base del Registro Nacional de Tumores ha estado disponible a nivel público con todas las variables para que la gente pueda manejarla en forma de tablas dinámicas, también a nivel de notificación obligatoria, lo estuvimos haciendo. Todo lo que han sido bases, por ejemplo, de encuestas de salud, de las que el Ministerio de Salud ha dirigido, también las hemos puesto a disposición de toda la población para que puedan hacer todos los cruces y todo esto, pero imagínense que hasta una base de una encuesta que lleva toda una sistematización y una claridad en cómo se va a obtener la información, se depura posiblemente dos, tres meses después de que termina la misma y una vez que se hace eso, se pone a disposición de la población o de quien quiera para que haga los cálculos. No ha habido ninguna mala intención ni falta de transparencia, simplemente hemos querido tener la información lo más completa, clara y consolidada posible, depurada, para que no hayan problemas de que dicen, es que en esta versión de la base venían 35 de San Ramón y en la que sigue resulta que a la misma fecha habían 31 o habían 29. Eso pasa justamente porque hay depuración de datos, porque hay investigación. Pero eso es más que todo por eso es el asunto que estamos hablando. Doctor, justamente en la misma línea una impresión que surge es que esto fue un proceso muy dinámico que tuvo una parte, esta pandemia en Costa Rica, tuvo una primera etapa un poco más lenta en donde había una cierta sensación de que nos íbamos a salvar, de que por algún motivo el virus iba a evitar Costa Rica, no sé si era un pensamiento mágico o de qué naturaleza, pero luego el fenómeno numérico aceleró y el crecimiento es muy rápido y uno tiene la sensación de que el crecimiento fue desbordando las posibilidades del ministerio. Eso es un hecho. Ya usted admitió que en un momento perdieron una parte de la posibilidad del seguimiento. Ahora, una situación como esta y una tarea como la que ustedes están haciendo, tan importante, tan fundamental para el resto del país, para la economía, para todo, no requiere una respuesta más rápida y si hay que contratar 20 personas, 100 personas, 200 personas, hay que contratarlas para que sigan el rastro epidemiológico o para que armen las tablas o para que depuren los números para que incluso tengan un apoyo gráfico mejor que el que tienen hoy cuando hacen las conferencias de prensa, que a veces es un poco confuso. No falta meterle capital, meterle eso, plata en contrataciones para que puedan tener el equipo que necesitan. El país no tiene otra tarea más importante hoy que la que ustedes están haciendo. Sí, don Ernesto, es correcto y en eso ojalá tuviéramos toda la capacidad de previsión y de ver el futuro y de ver exactamente lo que podía pasar. Nosotros sí esperábamos que en algún momento iba a haber una segunda ola, pero no de la forma tan acelerada como se presentó y eso pues obviamente llevó al colapso de algunas áreas. Tampoco es que esto haya ocurrido a nivel nacional, hay algunas áreas, especialmente en la gran área metropolitana, en donde la cantidad de casos que surgieron en poco tiempo pues llevó a esa sobredemanda de los servicios y ya hemos estado haciendo los ajustes necesarios, ¿verdad? Con direccionamiento del personal que trabaja en el nivel central, la caja de hecho de las contrataciones, obviamente ellos tienen mecanismos mucho más ágiles de contratación dentro de lo que es la contratación formal directamente, porque nosotros también hemos contado con apoyo de la misma Comisión Nacional de Emergencias, que obviamente en medio de una emergencia pues ellos tienen mecanismos más ágiles para hacer contrataciones y en eso hemos contado con apoyo de ellos para ciertas partes más álgidas en donde hemos logrado tener ese apoyo de la Comisión de Emergencias. E incluso también hemos estado ya viendo cómo otras entidades, por ejemplo, Sencina y el mismo Yafa pueden sumarse en esto y pues tratar de que la situación tengamos la máxima trazabilidad posible, pero de esto es algo que sobrepasa cualquier país, o sea, lo que hemos hablado y usted me va a decir, bueno, pero es que también de los servicios de cuidados intensivos, de hospitalización, ¿verdad? Que no han expandido todo lo que eventualmente se ha podido, ¿no? Le aseguro que se ha registrado y se ha hecho todo lo posible en esto ha habido, y también hay que ser claros de que, por ejemplo, el mismo personal, no puede ser también cualquier persona que usted pone ahí a hacer esas investigaciones, a hacer esas notificaciones, tiene que tener cierto perfil, así que no es tan fácil, igual como con los especialistas, verdad, que no es que usted ocupa tantos intensivistas y ya, simplemente ahí pone la señal de que hay empleo disponible, no es que los perfiles sobran para hacer esto, y hemos, en la medida de lo posible, tratado de hacer lo que hemos podido, le aseguro que las áreas han dado mucho más del 100% en todo ese tiempo que hemos estado, el personal de las áreas, del Ministerio de Salud, de la misma CA, de la Comisión de Emergencias, del Sistema Nacional de Gestión del Río, que han estado al pie del cañón, como decimos, tratando de darle esa trazabilidad de seguimiento a algo tan grande y tan titánico como lo es una pandemia, pero aquí de muchos países les ha pasado lo mismo porque, como le digo, no hay una capacidad de previsión completa, esto lo agarra uno y muchas cosas uno va aprendiendo en el camino, verdad, no hay un manual, yo le he dicho, no hay ningún manual que diga aquí está el modelo exacto que usted tiene que usar para hacer las proyecciones, aquí está el modelo exacto para que usted sepa cuánto recurso humano va a ocupar dependiendo de la ola, aquí está el manual para que usted sepa cuánto es la capacidad hospitalaria que usted debería tener dos años previos, porque eso no es que se maneja tan rápido, pero más bien yo siento que hemos reaccionado suficientemente rápido para prever muchas cosas, igual son demasiadas aristas, son demasiados detalles que hay que estar encima de y eso es imposible tener control de absolutamente todo. Sí, es completamente comprensible y la dinámica de la pandemia además varía la velocidad, varía la dirección, en un momento dado el frente estaba en la frontera norte, luego estuvo en la frontera sur, luego en las cuarterías, en los aeropuertos, es decir, varía de lugar, varía de clase social, es completamente imprevisible, eso es cierto, pero justamente esa es la que le tocó a usted doctor y es de todas una enorme responsabilidad y también creo yo un enorme desafío y honor profesional poder hacer eso. El punto es que el país requiere de esa dimensión, van a apoyarse en otras instituciones, como usted decía, para ampliar esa base de trabajo, se siente que necesitan mucha más gente. ¿Lo van a hacer? ¿Lo están haciendo? ¿De dónde va a salir la plata? Ya hemos encontrado incluso, no solamente a nivel de personal, de aumento de personal, hay mecanismos como lo que ha sido, por ejemplo, que la caja que ya ha estado haciendo los ajustes necesarios y firmamos el convenio para que puedan hacer notificaciones de órdenes sanitarias de una vez que la persona se le toma una muestra y eso nos quita una parte muy importante de carga en ese sentido, porque la mayoría, aquí lo complicado en realidad, obviamente los casos en momentos que se aceleran de una forma muy importante, pues los casos positivos representan un reto per se, pero lo que más representa el reto son los contactos cercanos, los contactos directos de esas personas que se van reportando como positivas, porque imagínense que por cada persona que se detecta positiva, se generan 5, 10, a veces hasta 15 contactos directos, que son los que también requieren de una orden sanitaria para el aislamiento. Y como indicaba, desde el momento en que esto ya no eran 150 casos, sino que eran ya 500, 600 casos por día, y la cantidad de casos de contactos cercanos es muy, muy alta, pero como indicó, hay mecanismos que ayudan bastante, como esto de la caja, que ya incluso les hemos ido confiriendo esa capacidad de girar órdenes sanitarias en ese mismo sentido a otras autoridades, como lo ha sido Seguridad Pública, Migración, al Ministerio de Agricultura y Ganadería, al MIBA, hemos estado trabajando también con Justicia, y ahora ya se sumó la caja, y como le digo, es parte de todas las estrategias que tenemos que echar mano para la misma notificación electrónica, que en la Ley General de Salud no la permitía, hicimos la modificación para que se pudiera hacer el giro de la orden sanitaria vía correo electrónico, y han sido ajustes muy acelerados, ¿verdad?, que hemos ido tomando y tratando de hacer, como indicaba, lo más, lo mejor posible que tenemos en el país, ¿verdad?, con todos los mecanismos de contratación, y no solamente de contratación, sino más bien, como le digo, tecnológicos, que podemos echar mano para agilizar esas notificaciones, pero esto es algo, como le digo, que sobredimensiona las capacidades de cualquier país, yo entiendo lo que usted dice, la prioridad, pero hay que tener claro que esto, vea, ha doblado a potencias mundiales, que tienen mucho más recursos que nosotros, los ha arrodillado, los ha hincado, ¿verdad?, en muchos sentidos, no solamente, entonces, yo siento que pues hemos hecho el trabajo lo más responsable, lo más diligente que hemos podido, y es una lucha dificilísima, durísima, no creo, como le digo, que hay ningún país que tenga así como todo, ¿verdad?, bien cronogramado, bien listo para decir, ahora sí, ese es el botón que sigue, ese es el botón que sigue, esto es muy, muy difícil, y pues hemos ido también aprendiendo mucho en medio de ir accionando todos los mecanismos para tratar de seguir el rastro y el control y el mejor equilibrio posible en medio de esto para conseguirlo. Yo creo que buena parte del país se lo reconoce a usted en lo personal y al equipo y al personal sanitario que está atendiendo en los hospitales, ahora, más temprano durante el noticiero conversaba con una colega de República Dominicana, la gente está esperando tres, cuatro días por una cama, ya están completamente saturados, es decir, la situación, como usted dice, es mundial y es en algunos lugares desesperante, la situación en Bolivia, donde la gente está muriendo adentro de los carros, ¿verdad?, son momentos límites. Ahora, inicialmente, el país completo apoyaba las decisiones y directrices de salud, incluso en los primeros meses, semanas, había una identificación muy fuerte con su persona, con su imagen, se hicieron muñequitos, etcétera. Hoy, hoy eso cambió. Hay muchas voces disidentes, incluso gente que especula y señala que en su actuación hay un cálculo político. ¿Qué le dice a quienes dicen que usted tiene aspiraciones electorales? Bueno, yo quiero aclarar que yo estoy en el cargo que estoy porque de verdad que he tratado de dar siempre en la función pública mi mayor esfuerzo técnico, profesional y ético, y eso es lo que me ha puesto donde estoy. Yo nunca he levantado la mano para pedir absolutamente ningún puesto, ni de jefatura, ni de dirección, y menos ahora que estoy como ministro. Todo ha sido, pues siento yo que las puertas se han abierto porque pues he tratado de dar esa calidad en el trabajo que hago. No le digo que jamás, yo está lejos de ser perfecto, pero por lo menos trato de hacer ese esfuerzo y ese compromiso. Pero no hay ningún cálculo político absolutamente en esto. Yo no aspiro a ser otra vez ministro o presidente o lo que ustedes quieran, diputado, absolutamente nada. Yo no, en mi vida, más bien esto de ser figura pública no es algo que yo nunca he anhelado. Y en ese momento es mi realidad y tengo que afrontarla, pero yo lo que quiero aquí es, y lo que queremos en el ministerio, en el gobierno, es que de verdad que Costa Rica en medio de una situación, como usted dice, tan difícil, donde en otros países la gente se muere en los carros, se mueren en los atabudes, ver apilados en las iglesias. Yo no quiero ver a Costa Rica, yo amo a Costa Rica, yo no quiero que lleguemos a eso. Y eso ha sido el espíritu de todo esto, de tratar de hacer lo mejor posible con las herramientas que tenemos. Aquí yo sé que siempre van a haber voces de que se levantan en contra de, y obviamente la aprobación inicial, no es que jamás, nosotros sabíamos que eso era imposible que se mantuviera, pero no es la aprobación per se. Lo importante es que en medio de esto tan difícil, ojalá que no haya más bien cálculos políticos de otras personas que pueden hacerle daño a Costa Rica. Que no hayan cálculos egoístas de gente que lo que busca en medio de esto es destruir, lamentablemente, por intereses propios, cuando sabemos que aquí es el momento más difícil que hemos atravesado en tiempos modernos y donde tenemos que unirnos como país, que tenemos que unirnos entre gobiernos, entre poderes, entre los ciudadanos, entre los empresarios. O sea, es algo sumamente difícil y yo le aseguro que, como le digo, esto lo están viviendo todos los países prácticamente. No hay ningún país que esté, excepto, que esté en una burbuja, que, como yo decía, ojalá hubiéramos podido agarrar a Costa Rica, levantarla de la tierra y ponerla en el cielo para que no llegara el virus. Todo el mundo está viviendo esto, es sumamente difícil, es un reto enorme y si no nos unimos, si no logramos seguir en esa ruta sanitaria de cuidado, de estar aplicando protocolos, de los protocolos propios, pues lamentablemente tendremos en algún momento una descompensación mayor que nos llevará a un escenario que no, que hemos tratado de que no ocurra. Es bueno que se hable claramente, explícitamente de esto y que usted sea tan claro, porque en parte en los cuestionamientos el tema del cálculo electoral está ahí velado, está en medias palabras, está en, por qué siguen haciendo conferencias diarias, hay un señalamiento. Entonces, usted dice con toda seguridad ahora que no tiene intención de ser candidato a ningún puesto de elección popular. Sí, como le digo, o sea, yo no tengo ninguna aspiración política, ni la tengo, ni, o sea, más bien, yo he disfrutado siendo técnico, he disfrutado siempre trabajando y encontrar espacios donde me dejen trabajar, donde me dejen aportar, donde me dejen ser creativo, donde me dejen buscar parámetros de mejora de la calidad, donde yo sienta que estoy aportando desde mi rol técnico. Y en este momento, pues, ahí me tocó también el rol político y lo he asumido con toda la seriedad, pero no es para nada, absolutamente nada, algo que yo anhele o que he buscado. Lo asumo porque sentí en ese momento que tenía, pues, un aporte que dar dentro de la salud pública del país y también lo asumí porque sé la calidad de personal que hay en el Ministerio de Salud y lo que podemos aportar. Yo tenía mis deseos de modernizar muchas de las cosas que tenemos en el Ministerio, pues, obviamente, en medio de esta pandemia, uno diría, de todo eso se paralizó y no crea, de repente uno ve que han habido más bien algunas oportunidades, ¿verdad?, para acelerar algunas cosas y tener automatizadas otras y es parte del reto, ¿verdad?, que también no podemos del todo soltar el trabajo de fondo, aunque obviamente no podemos estar con toda la fuerza, la intensidad en las otras cosas que antes le dedicábamos más tiempo, pero es parte de esto, ¿verdad?, no soltar lo más importante, lo más esencial en la salud pública y seguir haciendo lo que hemos venido haciendo, porque tal vez eso es lo que mucha gente no comprende, ¿verdad?, que no es solamente que está el Ministerio de Salud dedicado al COVID, obviamente una gran parte sí, pero la salud pública es enorme y todo lo que es, ¿verdad?, la parte de atender denuncias, de estar supervisando otras actividades sanitarias, de estar trabajando en otras enfermedades, el dengue no es que se ha detenido, el dengue hemos tenido también un aumento de casos y otras enfermedades también que han estado viendo toda la parte de vigilancia integral del país, buscando todo lo que es la mejora regulatoria para que también haya más oportunidades empresariales siempre resguardando la salud, o sea, todo eso tampoco es que lo hemos dejado de lado y aún así tenemos que seguir atendiendo el asunto más complicado sanitariamente y de todos los lazaristas en el país que hemos tenido en los últimos tiempos. Doctor Salas, usted, como decíamos, es un epidemiólogo, un personal, un hombre, un especialista de carrera dentro del Ministerio de Salud. usualmente en su perfil profesional trabaja más en delinear políticas, en tomar decisiones más ligado a lo administrativo, a la planificación. Sin embargo, ahora le toca lidiar con algo que los médicos es una moneda muy corriente y muy dura, que es la muerte. El país está llegando casi ya, yo creo que mañana es muy probable que alcancemos esa cifra de las 200 muertes en los próximos días, en las próximas 48 horas, al ritmo que venimos. ¿Cómo lidia usted con la muerte? ¿Cómo está haciendo con eso? Es un tema, obviamente no son muertes que usted provoca, pero están ahí y le toca lidiar con eso y evitarlas. En esto, para ser muy sincero, don Ernesto, desde que empezó la, antes incluso de que llegara el virus, que nosotros habíamos dicho claramente va a llegar en algún momento, no podíamos cerrar fronteras y que esto no llegara, eso era totalmente algo iluso, pero sabíamos y nuestro objetivo ha sido en todo momento que exista la menor cantidad posible de muertes asociadas al COVID-19. Y cuando digo asociadas al COVID-19, no es solamente por el virus, es porque si hay colapso de los servicios y de las UCI, como indicaba, los casos graves por otras enfermedades, por otros eventos de salud, no van a tener campo en las unidades de cuidados intensivos. Pero esa ha sido la consigna, o sea, yo aquí engañarse y decir que no íbamos a tener fallecimientos es imposible. Obviamente que es muy doloroso ver fallecimientos por enfermedades, que uno sabe que podemos hacer mucho desde el punto de vista preventivo y yo le he dicho mucho a la población, no nos acostumbremos a contar los muertos, a ver cifras frías, porque cada fallecimiento es una persona, son sueños, una historia de vida, a veces muy corta, a veces ya con más tiempo, pero igual que han quedado atrás familias que han sufrido y siguen sufriendo esa pérdida. Y pues claro que esto es algo que a uno lo afecta. Y por eso es que también el punto de vista de la salud pública es tan complejo, ahora todo lo que son los factores que rodean el fenómeno de la salud y cómo podemos mejorarlos desde el mismo acceso a la educación, a lo que hablábamos, al empleo, desde el punto de vista integral. Pero en este momento este virus se transmite tan rápidamente y hace que un porcentaje de la población evolucione torpidamente, de forma rápida, que al final puede llevar a ese colapso de los servicios. Y por eso es que hemos apostado mucho más por la vida. No es aquí jamás desacreditar los demás otros determinantes de la salud, como indicaba, que la salud es muy compleja y la vivimos de diferentes formas. Pero aquí en este momento es un virus muy agresivo que ya ha colapsado muchos sistemas de países potencias mundiales, países no potencias, y en Costa Rica pues más bien ya llevamos cinco meses y resto y no ha habido colapso. Eso ya ha sido un logro. Y claro que las medidas que hemos tomado han evitado que esa cifra que usted indica que está pronta a llegar a, lamentablemente, 200 fallecimientos, en esos momentos no se ha contado por más de mil. Todo lo que hemos hecho ha permitido disminución en esa cantidad de fallecimientos. Pero claro que cada muerte es una pérdida, es un dolor para el sistema, para el país, y yo quisiera que no nos acostumbremos a ver esos números fríos como simplemente una cifra más. Me quedo con esa idea, doctor. No nos acostumbremos a que los muertos se vuelvan cifras. Le agradezco el tiempo que nos dedicó y el trabajo que está haciendo. Buenas noches, doctor Salas. Mucho gusto. Buenas noches, doctor Salas. A todos, a todas. Protagonistas de esta época COVID que nos toca vivir, el doctor Salas. Un personaje que probablemente tendrá enorme trascendencia en los meses que siguen. Vamos a seguir conversando, vamos a seguir llevándole la mejor información, el mayor contexto que podamos a ustedes, a sus casas. Recuerden, trabajamos para usted. Somos la Televisión Pública de Costa Rica.